¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de Sabentillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo y como estarán viendo en el título vamos a estar hablando de una entrevista que le han hecho a Frank, ya saben, uno de los más importantes dentro de Brawl Stars y ha contestado bastantes cosas muy interesantes por ello. Te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les trae el canal sobre Brawl Stars. A la misma vez recuerden también a activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que si YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, así que si YouTube no les notifica solamente pásense por el canal y ahí podrán ver cada uno de los vídeos que hayan subido a diario. Ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy que como les he dicho al inicio le han hecho una entrevista bastante grande a Frank, el líder, game líder o algo de eso, de Supercell, bueno de Brawl Stars en general, con lo cual le han hecho preguntas bastante buenas que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy. Intentaré también saltar muchas que no vienen al caso, que son un poquito más, las podemos dejar de lado, con lo cual vamos directo al grano, eso sí, me gustaría empezar desde más flojito a lo más tocho como siempre, con lo cual quédense hasta el final. Y empezamos por lo primero, que le han preguntado que sería lo siguiente, ya caen en el primer error, madre mía, parece que han llamado a Frank y directamente no sabían ni nada sobre Supercell porque le han preguntado, ¿Es Clash of Clans el juego más antiguo de Supercell? Madre mía, y le dicen que no, que obviamente es Heyday el mayor, ¿vale? Clash of Clans fue en 2012 y pues solamente unos meses antes salió Heyday, con lo cual salieron muy cerca, pero no, el primero fue Heyday. Pero, gente, tranquilos porque caen en el siguiente error que es preguntarle, ¿y luego fue Clash Royale? Madre mía, esta gente no sabe nada. El siguiente juego obviamente les contesta Frank que fue Boom Bitch y pues luego hubo un juego llamado Spooky Pop, ¿vale? Que lo eliminaron rápidamente, obviamente, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que hace Supercell con los juegos que no les sale bien, simplemente ven que no tienen tanta gente detrás y lo terminan eliminando, ¿vale? Con lo cual, ahí aparte hubieron varios lanzamientos más que acabaron eliminando hasta que luego llegó Clash Royale. Luego de Clash Royale también hubieron algunos lanzamientos ahí un poquito eliminados, digamos, y también estuvo Brawl Star en 2017, ¿vale? Que fue el lanzamiento mundial, por cierto, en 2018, con lo cual, nada mal. Bueno, ahora una vez dicho los errores ya que le estuvieron preguntando, vamos con lo más tocho, ¿vale? Y es que, primero que nada, aquí vamos a saltarnos unas preguntas ya que le preguntan, por ejemplo, cómo ha sido su experiencia, también si cambiarían algo que han hecho hasta hoy en día. Ustedes mismos pueden ir a ver toda esta entrevista, ¿vale? Pero, como les digo, vamos nosotros a lo más tocho, a lo más que nos interesa a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a eso venimos todos, ¿no? Así que continuamos con lo siguiente y es que le preguntan el por qué creen que todo el mundo está apasionado por lo que ellos hacen, por sus juegos. A lo cual, por la cara, Frank le contesta que están haciendo bastantes juegos a largo plazo y que quieren hacer juegos para 10, 20, 30, 40 años más. Con lo cual, gente, vamos a tener bastantes juegos de Supercell a la larga, por lo que vemos. Sé que la contesta de Frank no tiene demasiado que ver con esto, pero al final es lo que le ha contestado. No sé si es que hay algún fallo aquí en el traductor o lo que sea, pero le han preguntado el por qué creen que todo el mundo está apasionado con lo que hace. Y dice, pues, que si realmente vas un paso atrás y miras, pues llevan ya haciendo 10 años juegos de Supercell y que todavía tienen ya pensados algunos para dentro de bastantes años. Con lo cual, bastante bien. Incluso recordemos que hace bastante poco tiempo salía también una persona de esta de Supercell a decirnos que tenían preparados muchos juegos para este año 2022. Yo no he visto ninguno, pero eso decían, ¿no? A ver si terminan sacándolos pronto porque, la verdad, llevan algunos en beta bastante tiempo. Aparte, no es que nos hayan comunicado grandes títulos, sino simplemente algunos extra, como les digo, y que todavía están en beta. Luego, también, gente, parece ser que le han preguntado a Frank que durante su tiempo en la industria cuál es el mayor cambio que ha visto. Y dicen que cuando ellos trabajaban en PC, antes hacían juegos para PC, los de Supercell, pues, que cambiaron a dispositivos móviles. Obviamente, y fue cuando empezó a irles realmente bien. ¿Por qué? Pues nos dice que porque todo el mundo tiene un móvil. Y mucho más nos comunican que cuando el COVID, pues, la cosa explotó para todos lados y, pues, se hicieron mucho más conocidos. Yo creo que ya antes del COVID eran muchísimo más conocidos. Pero, bueno, no pasa nada, ¿no? Con Clash of Clans empezaron a petarlo bastante fuerte. Luego, con Clash of Clans, perdón, y Clash Royale pegaron otro boom. Y, finalmente, con Brawl Stars creo que lo han hecho bastante bien. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor nos ha soltado esto de los PC por algo. ¿Por qué? Porque también parece ser que le han preguntado cómo ven lo de la industria de los móviles, ¿vale? Si creen que pueden predecir alguna tendencia sobre los juegos que van a sacar próximamente y demás, obviamente. A lo que Frank ha dicho que han visto todo esto de los juegos NFT, no creen que les interese demasiado. Y que están siempre atentos a las cosas nuevas que van saliendo para ellos. Pues, prácticamente, intentar adelantarse un poquito y sacar un juego tocho que tenga que ver con eso que va a salir próximamente. Con lo cual, ojo, porque se habla mucho de juegos NFT últimamente desde parte de Supercell. Esperemos que no, la verdad, pero todo apunta un poquito a ello. Como tenga un poquito más de fama todo esto de los NFT, yo creo que Brawl Stars, bueno, Supercell, perdón, si explico Brawl Stars, se va a lanzar a ello. Luego, también le han preguntado si están listos para solamente llevar los juegos a una sola pantalla, refiriéndose solamente a móviles. O si tienen idea de que pronto algún juego se pueda jugar en otros sitios. A lo cual, dice Frank, que es un asunto muy importante para todo el equipo que tienen en Supercell. Que como empresa no le dicen a los equipos lo que deben hacer. Entonces, si los equipos deciden sacar ese juego para todas las plataformas. Para Play, por ejemplo, para Xbox, para PC, para móvil, para todo. Pues, se saca, ¿vale? O, si directamente dicen, mira, es más fácil en móvil porque es lo que estamos acostumbrados. Pues, también se termina sacando ahí. Con lo cual, no dejan esa puerta cerrada. Y ya, por último, también le dice que si tienen algún proyecto de móvil para el futuro que pueda contarnos. O alguno que pueda decirnos así por encima. A lo que Frank contesta, tenemos muchos proyectos en proceso, pero no hay nada que pueda decir. Ya sabemos como Supercell, con todos sus secretos, sus juegos. Como les he dicho antes, habían anunciado para este 2022 algunos. Aún no se ha visto nada. Así que esperemos verlo para ese 2023. Y hablando también mucho de un juego que podría ser como una segunda parte de Brawl Stars, ¿vale? Como hicieron con Clash of Clans y Clash Royale. Pues, Brawl Stars y Brawl no sé qué, ¿vale? Como quieran llamarlo. Con lo cual, creo que está bastante interesante. Con lo cual, gente, hasta aquí la entrevista de Frank. La verdad, nos ha dejado caer bastante. Que podrían sacar juegos para otras plataformas. Y aparte también que tienen muchos juegos para el futuro, ¿vale? Prácticamente se ha basado en eso la entrevista. Con lo cual, yo creo que nos tienen alguna sorpresa preparada para este 2023. Ojalá, aparte, que lo saquen también para más dispositivos. Creo que yo que sería lo correcto. Pero bueno, como siempre, espero que me pongan en los comentarios todo lo que ustedes opinen al respecto. Por mi parte, nada más. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más. Si lo comparten, se les haría muchísimo, pero que muchísimo. Y no para el próximo vídeo, gente. Chao.